Yo necesito tu amor, y yo voy a cantar Vamos a aplicar toda la emoción, por tu estupendo Y por todo, que no hay cierta la ciudad Y por tu amor, y por tu amor Vamos a ver el tiempo, y por tu amor Y por tu amor, y por tu amor, y por tu amor Vamos a aplicar toda la emoción, por tu amor Vamos a aplicar toda la emoción, por tu amor Y por tu amor, y por tu amor Y por tu amor, y por tu amor Vamos a aplicar toda la emoción, por tu amor Y por tu amor, y por tu amor Y por tu amor, y por tu amor ¡Gracias!